Música Esto es Metales de Llana al Sol, sexta edición Presentando al señor Beto Seriotti, Simón Quiroga y Carlos Gardelini Esto es Primera Junta A ver con cuándo sigamos, tenemos que decidir, no es que ustedes dejaron, hay tiempo para elegir, oh no, oye, no es que ustedes dejaron, hay tiempo para elegir, oh no, oye. Wow En un castillo de piedra, pero no sabes pasar, porque es que soy muy listo, pero aquí me deje dar, oh no, oye, wow. Música 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 En un castillo de piedra, pero no sabes pasar, no creas que soy muy listo, pero aquí me deje dar, oh no, oye, wow. Música 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 Música